¿Qué onda primo? ¿Cómo estás? Quiero venir mi carajo, aquí andamos Al cien, al cien, mira Pues estábamos acá disfrutando de la playita en Mazatlán Pero por acá pedimos permiso A las cocineras, a ver si nos prestaban La cocina o no? Porque si nos prestaban la cocina exactamente Ya pasamos y aquí está Ya te organizaste, a ver, acá tienes ingredientes ¿Qué tienes? Tengo camarón cocido Tengo camarón en mariposa crudo Tengo lo que es el calamar Y mira nomás Lo que tenemos, el pulpito este Y luego fresquecito aquí nomás van y meten la mano De ahí traen todo el producto fresco Y también tenemos, mira, unos osteoncitos Ah, vamos a salir reforzados de aquí No, vas a salir Maleno, vente, vente, ¿qué hubo? Vas a dar presión ¿Qué dijo? Me van a poner a cocinar Bueno, nosotros estamos en una americadita Con todo Échale, a ver, a ver qué es que te va a salir Primeramente lo que vamos a hacer es un cevichito de sierra Y aquí tenemos la sierra y tenemos la zanahoria Lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar una mezclada Oye, Maleno, compa primo, pues nos cocinamos, va ¿Me quiere robar el cristian al primo? Le vamos a poner también un limoncito A ver, el limon no debe faltar Ahí va a curtir, ¿no? ¿Cuál es la idea? Ya está curtido, lo único que vamos a hacer es le vamos a dar el saborcito a nosotros Y mezclarlo Entonces sí sabe de la cocina, ¿no? El primo fue chef, pues Chef sin estudio, pero chef Chef sin título Aquí tenemos Pimientita Vamos a echar un poquito nomás Primo, y que te quieran dejar trabajando aquí, primo Y que te quedes Mira, lo que vamos a hacer Vamos a ponerlo aquí, mira ¿Por qué crees que lo estoy poniendo aquí? ¿Para qué? ¿Con una torrecita? Porque vamos a hacer una mini torre ¿Por qué? Porque va a ser de todos los mariscos, mira Ah, le va a poner todo, chumorochos De todo, mira, ahí va en el medio ¿Vas a querer camarón de todo, quieres? Échale de todo Vamos a poner aquí los camarositos Mira Camarón Tiene que atimar ¿Cómo, Cristian? ¿Por qué? Tú echarle al cabo ahorita Ahorita no es el patrón Allá en la cocina viendo Oye, no le eches tanto A ver si lo haces bien Y a ti no te lo haces ¿A qué lo mismo va a hacer? Se está poniendo las pilas contigo Vamos a poner el calamar Se quiere ir para Bahía de Banderas, mira El amarcito Y aquí vamos a poner Mira Unos camarositos El mariposa ya limpiecitos Vamos a tener un reforzado de aquí Vas a agarrar presión Eres el nuevo trabajador del pirata Exactamente Oye, ¿dónde está don Maleno? En Mazatlán, Sinaloa Donde se come marisco fresco Aquí marisco del pirata Vean nomás Qué chulada Mira, fresquecito todo Mira, aquí lo que vamos a hacer Vamos a hacer un aguachilito En salsa verde Apúrale, primo, tengo hombre Vaya, compa lechuda Mira, le vamos a echar un poquito de limón Limoncito ¿Para qué? Para que agarre un poquito de curtido Salecita Y le vamos a echar la salsa especial de la casa Aquí de mi compa Mira Primo, ¿y cuánto nos vas a cobrar? Va a ser doble hoy ¿Vas a cobrar doble? Vamos a cobrar doble, fíjate Mira Vamos a poner Cayito Perla Mira Oh, qué andas haciendo Mira ¿Y lo que vamos a hacer aquí? ¿Le gustan los opciones? Al mínimo Échale Mira nomás Somos de costa, mira Oh, qué andas haciendo, mira Mira nomás Tres opciones Para que compartas con el primo Aquí, con mi compa Beto, mira Claro, compa Está arribando, eh Le vamos a poner cebollita En las divisiones de cebollita Ojalá ¿Qué andas haciendo? ¿El pepinito va a querer o qué? Ay, échale también De todo lo que sea gratis Ojalá, papá La echulla, pásame su salsa Un paro ¿La que viene? Salsa Sí Mira Vamos a poner Pepinito No me ojalá Que pepinote Mira Jajaja Con Toño Y Petra Y Lupe Y le vamos a pegar Una adornada Pues con el pepino Para finalizar Y ahorita ya nomas para terminar Le vamos a pegar Pues una bañada de limón Lo que viene siendo El limoncito El limón ¿Sabe de marisco no primo? No el limón es el máximo Y la cebollita morada La cebolla morada que no debe faltar ¿Ven que parece que están asando carne? Limoncito Salecita Todo salecita Le vamos a echar un poquito De la cebollita que tiene aquí ¿Sabes lo que le da más sabor a estos marisco? Y no deben faltar Las salsas de compa lechugera Estar aquí frente a Playa ¿Cómo supiste? La vista que te da Te da sabor Ven nomas Ay 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 Muy elegante ¿Qué andas haciendo? Y por si le falta limón Le vamos a poner Dos limoncitos Para el gusto Primo ¿Cómo sabes? Tiene la experiencia Primo pon ahí Ven nomas Para que se den Para que agarre presión El plato especial del primo El plato especial Pirata se llama Y mira Para que sepan que yo también se preparaba Cristian No creas que el primo nomas Nos vamos a hacer un ostión especial A ver A ver Mira nomas Camarón Pulpo Lo voy a poner Y callito Y vean Y vean Nomas Lo que me voy a devorar Aquí en Mazatlán En mariscos El pirata Ay 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 Estoy babiando No 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 Que paso mi sangre Que no nos vean los cocineros Porque me van a querer robar el primo Sí Me van a querer robar el primo A ver Saludazos aquí De los chupetes Saludazos aquí